Estamos con Víctor hoy acá en la peluquería de Galileo. Bueno, qué mejor que él que nos cuente qué actividad está realizando en el UZUED, ¿no? Bien, Daniel, bien, Daniel. Bien, yo soy Víctor Canatesi, soy referente o encargado cultural del Instituto Santillán de UZUED. Hoy nos encontramos aquí apoyando esta actividad cultural que se desarrolla en la peluquería. Es un espacio cultural en la periferia de la ciudad, muy interesante. Y, bueno, estando, digamos, en los ámbitos de la cultura, estamos presentes en todo, digamos, la actividad que uno puede apoyar y desarrollar. En el UZUED se está llevando a cabo desde hace tres o cuatro años las obras, los trabajos de restauración y puestos en valor del edificio de la interioridad. Se está terminando la primera fase en donde todo el ala de la calle Río Negro, que es un breve, cuatro grandes espacios, uno de ellos es un teatro moderno totalmente instalado y está a punto, digamos, de ser terminados los trabajos y habilitados en el curso de dos o tres meses que viene.